La función del sistema nervioso es transmitir esas órdenes a los músculos para que realicen sus movimientos y a la vez también transmitan o capten esos sentimientos nocivos o agradables de la sensibilidad. Existe una afectación de un determinado nervio a nivel de la cara que se llama nervio facial, es aquel que manda las órdenes a la musculatura de la cara para que realice sus movimientos. Entonces cuando esto se afecta hay una cosa que llamamos que es la parálisis facial por el nombre del nervio. Hoy vamos a hablar de esta patología, de esta parálisis facial relativamente frecuente, vamos a ver cuáles son sus orígenes con un gran conocedor, un gran conocedor de estos temas, se trata de don Alberto Candao Álvarez, es un especialista en cirugía oral y maxilofacial y con él vamos a hablar de este tema. Como siempre vamos a comenzar con esas noticias médicas que creo que tienen su importancia, yo por lo menos así lo opino y me consta por los comentarios que oigo de las mismas. Empezamos. Aumentan las tasas de Parkinson entre los hombres. Podría vincularse con la reducción del tabaquismo. La tasa de la enfermedad de Parkinson podría estar en aumento entre los hombres de Estados Unidos en las tres últimas décadas. Esta tendencia podría vincularse al descenso del tabaquismo. Conocido es que el fumar tabaco ayuda a proteger de esta enfermedad. En el estudio elaborado por el doctor Walter Roca de la clínica Mayo en Minnesota durante los años 1996 al 2005, se demostró que las tasas de la enfermedad de Parkinson de los hombres casi se duplicaron. Dicho aumento fue más marcado entre los hombres mayores de 70 años de edad. No se encontraron aumentos similares en las mujeres. Los autores de este nuevo estudio enfatizaron en que esta teoría no se ha probado, pero la tendencia al aumento es importante, por lo que se necesita continuar en su investigación en otras poblaciones. Comer más granos integrales podría ayudar a vivir más tiempo. Tres porciones al día podrían reducir el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca o cancerígena. Hace mucho tiempo que los expertos en salud animan a la gente a cambiar los granos blancos procesados por la variedad integral. Según un estudio realizado por el doctor Sun de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Boston, demuestra que cuanto más alta es la ingesta de granos integrales, más baja es la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Cuando los granos son refinados, desaparecen el salvado y el germen, además de la fibra, el hierro y mucha vitamina B. El estudio encontró que la posibilidad de morir por enfermedad cardiovascular se redujo aproximadamente en un 25%. Dentro de esos nervios que inervan la cara, son esos nervios en concreto que dan la movilidad de la musculatura de la misma, son unos nervios que salen directamente del cráneo, no como el resto de los nervios que conducen que van a raíz, por las raíces nerviosas dentro del raquis. La afectación de esos nervios lógicamente dan afectaciones en la zona facial. Hay uno de ellos, el conocido como séptimo par, porque existen varios nervios craneales, es el que afecta en el padecimiento de la parálisis facial, lo que llama en diagnóstico la parálisis de Bell, más conocida, lo digo por los que tengan este tipo de padecimiento. Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante de la parálisis facial con un gran conocedor de este tipo de patología, que nos va a decir sus síntomas, sus posibilidades de diagnóstico y concluimos con su tratamiento e inclusive su prevención de dicho padecimiento. Hoy vamos a hablar con don Alberto Candao Álvarez, es especialista de cirugía oral y masilofacial y con él vamos a hablar de este tema tan interesante de las parálisis faciales. ¿Me permite usted don Alberto que le tute? Por supuesto Armando. Muchas gracias Alberto, hablábamos el otro día que además éramos paisanos, tengo que reivindicarlo, porque la zona ha dado grandes profesionales, hay que aceptarlo, por lo menos por tu parte, no por la mía, pero no cabe ninguna duda de que efectivamente nos gusta trabajar y nos gusta lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que son las parálisis que tanto preocupa a la gente, porque son unas afecciones relativamente frecuentes y por mecanismos sencillos de producirse. Hoy vamos a hablar de este tema, si te parece, de la parálisis facial. ¿A qué llamamos parálisis facial? Relativamente, para que la gente nos entienda, decimos que la parálisis facial es como consecuencia de la que se produce que los músculos de la cara dejan de moverse. Parálisis facial es por una lesión de ese nervio, pero también puede ser por un problema a nivel del cerebro, haciendo que no se genere ese estímulo nervioso para que sea conducido por el nervio. Entonces, en definitiva, la parálisis facial es la imposibilidad de mover todos o parte de los músculos de la cara. ¿Por qué puede aparecer en una persona la parálisis facial? Pues como si se tratara de la avería de un coche, nosotros establecemos una ruta. Cuando algo se mueve, cuando un músculo se mueve, el primero que organiza esa voluntad de movimiento es el cerebro. Luego pasa por una serie de estructuras y llega hasta el nervio. Y el del nervio sale del cerebro, atraviesa otra serie de tejidos de la cara y llega hasta los músculos. Pues si nosotros seguimos ese mapa de carretera, vemos que las posibilidades de haber un error pueden venir porque hay un problema dentro del cerebro. En este caso, es muy frecuente encontrarnos parálisis faciales cuando una persona sufre lo que llamamos un ictus, un accidente por una hemorragia o por una isquemia en la cabeza. Y eso es una cosa muy importante porque va a ser uno de los primeros síntomas que vamos a descubrir. También otra serie de problemas como pueden ser epilepsia, pueden ser enfermedades degenerativas y otra serie de enfermedades quizá un poco más graves como pueden ser los tumores. Ya una vez que salimos del cerebro, en ese nervio per se, podemos encontrarnos otra serie de alteraciones. Y entonces, por la relación, infecciones o patologías del oído interno, pueden dar lugar a parálisis facial. Y una vez que ya sale del cráneo, en ese siguiente eslabón de la cadena, en el recorrido que hace por la cara, se pone muy en relación con una estructura que está aquí que se llama la parótida. Entonces, enfermedades que puedan aparecer dentro de la parótida pueden dar lugar a que ese nervio no traduzca bien. Hemos hablado de la parálisis facial o también denominada, el término más conocido en los diagnósticos, es la parálisis de Bell. También hay otras veces que se puede producir un cuadro de estas características, la afectación de defectos en conducción, debido a circunstancias climáticas, lo que denominamos el afrígore. ¿En qué consiste o por qué se produce ese tipo de parálisis facial? La parálisis facial de Bell es un tipo muy específico dentro de todo el universo de las parálisis faciales. Es, por otra parte, la más frecuente y la llamamos parálisis de Bell porque fue un médico que se llamaba Bell el que la descubrió. Esencialmente, esta parálisis aparece, no se sabe muy bien la causa, parece que está muy relacionado con el virus de la varicela, el virus varicela zóster y, en cierto modo, cuando aparece este tipo de parálisis, damos el tratamiento con antivirales precisamente para el virus del herpes zóster y suele referirse, porque antiguamente, y esto yo lo he escuchado en muchos pacientes míos, que decían, le ha dado un aire, le ha dado un viento, porque precisamente se le reconoce como parálisis por frío, cuando realmente no hay una etiopatogenia, no hay una causa real por frío, pero coincide que aparece en el contexto de un resfriado común, por eso los primeros síntomas previos a que la cara deje de moverse es que los 3-4 días previos el paciente tiene una sensación de catarro, de moqueo, de congestión y a los 3-4 días aparece la parálisis, y esto probablemente causado por ese virus. Claro, estos pacientes que tienen este padecimiento, el cuadro clínico es ese ojo caído, que no se mueve, es esa boca girada, ¿no? ¿Cuáles son los signos clínicos que determinan que pueda haber una parálisis facial? Si nosotros miramos la cara de arriba a abajo, nos encontramos que lo primero que falla es la posibilidad de arrugar la frente. Nos encontramos con personas que son capaces de arrugar una frente bien, pero la otra no. Igual con el ojo, tenemos ramas del nervio facial que inervan tanto el párpado de arriba como el párpado de abajo. Entonces, si no podemos moverlo, se nos va a quedar un ojo que cuando queramos cerrarlo no podemos, y esto tiene una implicación muy importante, porque el párpado permite que la lágrima humedezca el ojo. Si no hay párpado que funcione, el ojo se seca, y hay algunos casos que puede incluso hasta producir patologías muy graves, úlceras en la córnea, incluso hasta perder la visión de ese ojo. Sí, por eso es lo que se aconseja taparlo, ¿no? Efectivamente. La cuestión aguda. Luego también la cara descolgada, el moflete caído, y muy característico que la sonrisa no es simétrica, que la parte de la zona donde está la parálisis no es capaz de poder... Desviada. Exactamente. Y no la puede subir lo mismo uno que otro. Te lo digo porque es el dato principal, lo que aprecia la gente, inclusive cuando se confunde con otro tipo de padecimientos, como el paciente cerebrovascular. Efectivamente. Hay una imposibilidad de mover la cara, una parálisis facial, y a lo mejor una imposibilidad para hablar o para mover el resto del cuerpo. Muy característicamente aparece la afectación de la cara de un lado con no poder mover el cuerpo del lado contrario. Cuando aparecen síntomas que no son por una parálisis central, sino que es por una parálisis periférica, ya una enfermedad en sí del nervio, cuando ha salido del cráneo, en ese caso podemos encontrarnos muy característicamente, si es un problema del oído, pues podemos encontrarnos pérdida de audición o incluso vértigos y mareos. Y entonces hay que conducirlo al especialista correspondiente, que es el otorrino. Y cuando más allá encontramos problemas que pueden afectar al territorio que sale por fuera de esa base del cráneo, podemos encontrarnos por un sinfín de problemas. Por ejemplo, podemos encontrarnos tumores que asientan en el recorrido, tumores propios del nervio que casi siempre suelen ser benignos, pero que hay que tratarlos, o incluso infecciones, como por ejemplo puede ser el caso del herpes, como ya hemos comentado, en el caso de la parálisis de Bell, tumores en la glándula de la parótida y otra serie de... O sea, que es multidisciplinar, por decirlo así. O sea, que los signos clínicos son los que nos van a marcar realmente al profesional que debe de tratarlos, ¿no? Efectivamente. ¿Esto se lo aconseja el mismo médico de cabecera? ¿Cómo puede el paciente saber a dónde tiene que ir en primer lugar? Por lo general, cuando la parálisis facial se presenta, en casi casi todos los casos, suele ser más o menos aguda, suele ser brusca. Entonces, es el motivo por el cual la inmensa mayoría de los pacientes consultan por el servicio de urgencia del hospital al que están adscritos. Casos más raros de parálisis progresiva suelen ir primero a los médicos de cabecera, y esto a su vez derivarlo a una gran cantidad de servicios, que somos los que en el fondo tratamos de manera multidisciplinar, porque hay que recordar que la parálisis facial no es una enfermedad que sólo atienda un médico. Para que un paciente de parálisis facial pueda estar bien atendido, es necesario un equipo multidisciplinar, donde todos los médicos pongamos nuestro granito de arena para aportar a ese paciente. No, incluso hasta psicólogos para poder controlar el padecimiento, porque eso deja unas secuelas físicas que, lógicamente, se expresan al exterior y solicitan su tratamiento. ¿Qué estudios tenemos que realizar? ¿Qué tipo de estudios debemos de realizar? Me refiero a estudios clínicos para no confundir un tipo de padecimiento con otro. Fundamentalmente, nosotros diferenciamos los estudios de imagen que se hacen sobre la cabeza, en este caso serían los TAC y la resonancia magnética, de forma específica, donde nosotros lo que vamos a descartar es que haya esa serie de enfermedades graves que pueden aparecer dentro de la cabeza. Y luego, hay otra serie de pruebas que son menos frecuentes y menos conocidas, que lo que consisten es estudiar la conducción nerviosa, la conducción eléctrica, tanto del nervio como del músculo. Y esto es un apartado muy importante. Esas pruebas se llaman electromiografía, cuando lo que pasamos corriente por el músculo para ver si se contrae o no, y electroneurografía, cuando comprobamos si entre dos puntos de ese nervio es capaz de circular la corriente. ¿Y eso por qué es importante? Porque para nosotros, a la hora de enfocar el tratamiento, es muy importante saber si el problema está en el nervio o el problema ya ha pasado del nervio al músculo. Se sabe en medicina, y es una cosa que se sabe hace mucho tiempo, que cuando un nervio deja de estar funcionando en un grupo de músculos, se atrofian. Entonces, si pasa mucho tiempo, incluso aunque nosotros arregláramos ese nervio, hiciéramos el empalme correspondiente, esos músculos ya no funcionan. Entonces, para saber cómo tratarlos, porque sea cual sea la causa de la parálisis facial, sea cual sea, prácticamente todas pueden tratarse, pues para saber exactamente si el problema está en el nervio o está en el músculo, tenemos que hacer esas dos pruebas. Claro, en el electromiograma que comentabas, lógicamente, no es más ni menos que mirar a ver si la luz llega de un lado de la central eléctrica a tu casa, y para eso tienes el interruptor. Y si tú lo tienes, lógicamente es que está funcionando todo. Si, como muy bien dices, lo que tienes es una atrofia, o sea, una atrofia muscular, pues lógicamente lo que ha perdido es la función, es decir, la lavadora la que está estropeada, no la conducción. Lo digo porque la gente entienda de qué consiste una técnica u otra. Lógicamente, eso nos permite localizar la lesión para poderlo... ¿Por qué estas lesiones, digo, para quitar un poquito de hierro al asunto? Porque parece que son muy conflictivas. Suelen remitir, ¿no?, frecuentemente... La parálisis de Bell, esa que está producida como hemos hecho antes... Para tranquilizar al personal. Esa casi siempre se suele resolver por sí sola, casi siempre. Y simplemente es cuestión de darle un tratamiento, que pueden ser corticoides o pueden ser antivirales, como es el caso del balaciclovir, pero esa suele responder muy bien. Las parálisis que están producidas por enfermedades del cráneo, como es el caso de un ictus, suelen tener una buena rehabilitación constante, sí que se puede conseguir unos resultados muy buenos, y los pacientes tienden a poder recuperar prácticamente casi la normalidad. Donde nosotros nos encontramos la gravedad de que esos nervios no funcionan, son sobre todo en patologías que vienen del oído interno, sobre todo en casos de tumores o infecciones muy graves. Más severas. Efectivamente. O en casos de tumores, fundamentalmente, o de... Bueno, estamos hablando de tumores, pero que duda cabe que también es muy frecuente, y yo he tenido muchos pacientes, lamentablemente, que en el contexto de reyertas o de peleas, pues navajazos, con botella, traumatismo, muchísimos. Con lesiones traumáticas. Exactamente. Incluso más allá existen casos descritos que afortunadamente ya son los menos que en los bebés cuando nacen, en el momento del parto, por el, digamos, por el traumatismo que pudiera suponer aquellos forceps antiguos que nosotros veíamos en nuestra clase de ginecología, pues podrían lesionar ese nervio facial del niño y que directamente en el momento del nacimiento el niño, por así decirlo, tuviera una rotura de ese nervio, que eso afortunadamente ya es rarísimo. Es rarísimo. Bueno, cuando definimos los conceptos de rehabilitación, las distintas técnicas, esas que habláis, los técnicos de la materia, que habláis de las estáticas y de las dinámicas, ¿qué tipo de técnicas son de recuperación estas, tanto la estática como la dinámica? Como tú sabes, los médicos siempre lo que intentamos es que cada tratamiento se adecue a lo que el paciente quiere. Exacto. Entonces, si nosotros nos encontramos con un paciente que lo único que quiere es verse más o menos parecido, entonces lo que nosotros hacemos son técnicas donde si un lado de la cara no se mueve nada y el otro se mueve mucho, aplicamos con un tratamiento que se llama toxina botulínica, una serie de infiltraciones donde hacemos que ese lado que se mueva mucho se mueva un poquito menos. O sea, no solo se utiliza para la belleza, sino que también tiene tratamiento. En absoluto. De hecho, en todos los hospitales se están utilizando unos resultados muy buenos para muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la estética. Entonces, si nosotros hacemos que los músculos que se muevan mucho se muevan menos, hacemos que la cara parezca más simétrica. Hay otra serie de cosas muy importantes. Cuando tenemos un ojo... ¿Y eso lo llamas dinámico o...? Bueno, esas son especificaciones que tú sabes que hacemos los cirujanos cuando queremos. Técnicas estáticas son las que no se mueven, por así decirlo. Cuando nosotros hablamos de técnicas dinámicas son cuando aportamos de otra parte del cuerpo a los músculos sanos y nervios sanos que son capaces de regenerar esa función. Pero hay una cosa que es mucho más sencilla. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una parálisis facial y no puede mover el ojo, ese ojo, como comentábamos, tiene un riesgo grande de que se pueda ulcerar, de que se seca. Existe una técnica muy sencilla que prácticamente se le ofrecen a casi todos los pacientes que consisten en colocar un invento muy curioso que es una pesa de oro. El oro es un material que el cuerpo muy difícilmente rechaza porque no tiene capacidad de formar alergia. Entonces se introduce una pequeña pesa de muy pocos gramos de oro puro en el párpado para conseguir el efecto como cuando veíamos en las muñecas que al levantar y al bajar la cabeza... La muñeca era plomo. Bueno, a cada uno lo que le corresponde. Y entonces conseguimos efectivamente que así el ojo, cuando el hombre o la mujer está de pie, pues se pueda quedar abierto y cuando está tumbado se cierre. Y luego, más allá de eso, existen algunas otras técnicas donde sí, pues a grosso modo, la gente puede entenderlo y hasta cierto punto entra dentro de lo lógico. Si la cara está descolgada y queremos que no se descuelgue, podemos hacer ese mismo tipo de intervención que se llama lifting, es decir, el estiramiento de la cara, para que si nosotros tenemos la cara descolgada podamos hacer esa técnica y subirla. Eso ya entra en el campo de la cirugía estética, ¿no? O de la reconstructiva. La reconstructiva desde el punto de vista del maxilofacial también. Por supuesto. ¿Qué futuro tiene las posibilidades, qué se espera en los próximos años o qué investigaciones se están realizando para este tipo de dolencias que puedan beneficiar en el futuro? Futuro y prácticamente ya, gracias a Dios, presente, son las técnicas que nos permiten realizar los autotrasplantes, es decir, sacar parte de músculos y nervios de una parte del cuerpo para poder transferirlos a la zona de la cara y de esa manera permitir que el paciente, cuando él piense que quiere sonreír, pueda volver a sonreír. Ese es el futuro. Y eso se consigue a través de cirugías que están bastante bien protocolizadas, donde sacamos músculos fundamentalmente de la pierna, un músculo que se llama gracilis, por así decirlo, empalmamos los vasos de ese músculo con la arteria y con la vena de la cara y ese nervio, pues con el nervio de la cara, tanto de ese lado como del lado contrario. Y en esto, pues, es prácticamente una mejora muy importante, porque no se trata simplemente de aparentar como si uno fuese un maniquí, sino que cuando el paciente tenga el deseo de poder sonreír, tenga la posibilidad de hacerlo. Decíamos antes que había que tratar de psiquis lo interior o exterior siempre. Está claro que todo va en conjunto, tiene buen aspecto por fuera, está bien por dentro. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, ¿hay nuevas investigaciones en algún camino para resolver estas posibilidades de tratamiento, además del quirúrgico este que hablas? Tenemos ahora mismo una serie de líneas en todo el mundo, donde lo que se pretende es optimizar los resultados de estas cirugías. También se está estudiando mucho en la forma de prevenir de forma precoz, aunque todavía esos resultados están muy empañales, por así decirlo. Pero realmente el caballo de batalla es este tipo de cirugías que hemos estado comentando, así como los injertos nerviosos, que ya en otras especialidades, como la tuya, en traumatología, tanto se están realizando. Bueno, ahí tenemos unos resultados relativos, eso hay que decirlo siempre, porque todo el mundo cree que hacer una conexión de un nervio, el nervio se nace con 100 y se muere uno con 90, o sea que es más complicado de lo que parece el reenirvar. Digo, porque no, a este punto hay que ser muy prudente, porque tú puedes dar las posibilidades que tienes, pero cuando tenemos un mal resultado, solo opinamos de él si va mal, si no, no, si no es que viene, que van a encarnar. Por eso digo, no animarlas en ese sentido. Yo a mí, todo lo que sea novedad, todo lo que vaya en avance, todo lo que sea, lógicamente hay que intentarlo. Y hay que hacérselo conocer a los pacientes que existe. Ahora, con sus pros y sus contras, yo desde este punto de vista, como me ha hecho mención, reacciono en cuanto a mí, si yo suturo un nervio y luego no mueve, no soy yo el culpable, es que el sistema nervioso es muy difícil de recuperar. El tejido que peor cicatriza, por desgracia. Exactamente. Bueno, Alberto, ha sido un placer hablar contigo, tú eres gran conocedor de todas estas técnicas, y además nos enseñas muchas cosas. Yo creo que tenemos que seguir hablando de estos temas. Si te parece, lo único que te fastidia es que vienes de un poquito lejos. Pero por lo demás es un placer hablar contigo. Se ha bien encantado. ¿Dónde estás tú en concreto? ¿A qué teléfono se te puede llamar? Pues si tenemos algún interés en saber alguno de estos padecimientos, qué medidas terapéuticas podemos tomar, ¿a qué teléfono se te puede llamar para poderte localizar? No sé si se va a colocar o... Sí, tú dilo. O sea, el teléfono donde nosotros recibimos las consultas es el 647... 647... 76... 76... 95... 95... 28... 28... Muy bien. Pues una vez hecha esta connotación, vuelvo a insistirte, que aquí él tiene las puertas abiertas para cuando quieras venir a tu programa, que estamos deseosos de conocer todas las novedades y todas las posibilidades que se realicen para salvar la vida, la función, la estática y la estética. Claro que sí. En ese orden. Muchísimas gracias Alberto por haber venido. Muchas gracias. Y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.